Jorge Corrales, quien es el esposo de Kika Edgar, él es integrante de Playa Limbo. ¿Hay pleito o no? ¿Estás celoso o no? ¿De el señor Zurita? Bueno, es que cualquiera yo creo. Jorge Corrales, integrante de la agrupación Playa Limbo, aseguró aventaneando que su matrimonio con la actriz Kika Edgar va viento en popa, luego de los constantes rumores de que ella y Humberto Zurita pudieran tener una relación sentimental, aunque sí reconoció que entre ellos últimamente ha habido ciertas diferencias y nos confesó por qué. Pues claro que todo viene en casa, ¿no? Mira, el trabajo de nosotros siempre está rodeado de gente, está muy bien tener amistades porque son los que te van a soportar cuando están los momentos difíciles y sobre todo en la lejanía, entonces nosotros llevamos una relación muy fuerte a pesar de la distancia porque evidentemente yo estuve de gira por España, pero mi esposa tiene ya varios meses en Colombia y que aparte en esta situación ha sido muy diferente a la vez que se fue a Colombia porque en esta ocasión no hay facilidad de venir tanto para acá, ¿no? ¿Qué falta? Como unos tres, cuatro semanas para ya estar juntos otra vez como familia y disfrutarnos y como te he comentado, tenemos una muy buena relación, somos aparte de esposos, somos muy amigos y compartimos todo. El próximo año sale un disco que yo le produje, acabo de sacar un disco que también produje, entonces también tenemos una relación de trabajo que la hemos también llevado con dificultades. Mi esposa, no es fácil trabajar con mi esposa. No es fácil trabajar, es que no está fácil, trabajar con mi esposa no está fácil porque... Es que fíjate, a diferencia de mis compañeros, porque aquí somos cuatro mentes, con mi esposa pues obviamente ella tiene gustos súper definidos, ¿no? Y así de que no, es que no sería mejor esto, no, eso. Y entonces ahí sí hay un poquito de estrellas flojas en ese sentido, ¿no? Pero nada más en la cuestión del trabajo, además todo bien. Playa Limbo se encuentra promocionando su sencillo Katrina, el que por cierto fue muy bien recibido en España en su gira Amarillo Tour. Es que no es fácil mantener, y qué bueno que ellos mantienen una buena relación, pero trabajando ambos durante varios meses sin verse por las actividades de cada quien, pues yo creo que eso los hace unirse. Claro. Pero casi siempre acaba con las relaciones, salvo que seas muy listo y muy inteligente. No, yo creo que ambos son listos e inteligentes. Qué bueno, ¿no? Los espectáculos vienen un nombre. Ventaneando. Tenemos para ti las mejores exclusivas. Nuestros programas completos. Y contenido que no ves en televisión y que hemos creado especialmente para ti. ¿Y tú ya eres parte de nuestra familia en YouTube? ¿Qué esperas? Suscríbete y ventanea con nosotros.